¿Quiénes te estás vinculando? Esa es la vida que tenés. Te estás vinculando con vos mismo, solo te vinculás con los de afuera. Y los de afuera, gauchitos y nutritivos, oh, chotitos y chupadores de energía. ¿Con quiénes te estás vinculando? Es hora de elegir. Pero no, soy tan espiritual que me saco esa laca, esa escoria. No, soy tan compasivo que los amo, les puedo dar elementos para que crezcan, evolucionen, pero no me pidas a mí que permanezca un tiempo energético con gente que lo único que hace es como el bagre, la rémora, tirarme para el fondo, para el lodo, ahora que estoy percibiendo que hay una luz muy hermosa en mí que no estaba explorando todavía, que la quiero explorar cada vez más. ¿Con quiénes te estás vinculando? Siempre cree en vos mismo.